Hola, gracias por seguir viendo la serie de Lara Croft Y ok, aquí acabamos de salir de la parte interior y está nevando Que raro Ok, vamos a seguir buscando la torre para doblar por... Oh, 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 que pedo Ok Órale, que va Ok, ¿y ahora para dónde? Aquí Ok, voy a estarle quitando todos los puntos muertos Nada más voy a dejarle lo que es la pura acción Para hacerlo más rápido y no tan aburrido Ok, aquí hay balas para mi metralleta Vamos a ver Ok, ahora sí, aquí vienen, aquí vienen Aquí, aquí más Aquí están las demás Bueno, pues ¿cuántos son? Ay, no se murió, no marchen Toma puerco Eso Todavía no se caben No marchen, ya me caben las balas Ah, que voy a que hubiera hecho esto desde el principio Entonces aquí vamos Ok, 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 la salida está por acá Ok, ya no tengo balas en eso Oh, aquí vienen, güey Corre, corre En la cabeza En la cabeza Bueno, en el corazón, pues ¿Ya se murió? Sí, ya En el corazón también No, ay, güey Mira, anda, anda, anda en el talón Ándele, en el corazón Ok, aquí se cayó otro güey Ah, pinche piromaníaco Vámonos ¿A dónde vas? Chingalo antes de que escape Ah, qué güey ¿Quién chingas fue? Oh, ya lo vi, ya lo vi ¿Dónde estás? Toma Ah, chingado No marches, ¿cómo no lo puedo ayudar? Ok, ahora qué pedo Ah, no mames Ahora qué Ok, hay que esquivarlo Y dispararle cuando esté descubierto Como ahí Oh, no alcancé Otra vez No, güey, así no Ok, ven, ven Otra vez Eso, ahí, ahí, ahí Ah, no se murió No se murió No se murió Ayama, Ayama Ayama Ahí, ahí, ahí Eso No, que no No, que no Por la espalda Toma Aquí para dónde Ok, seguimos subiendo Pues cuántos pisos tienes Tu madre Tengo que llegar a la torre Para pedir auxilio 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 Por arriba Es la torre Pinche sol En candila No habría forma de que lo podamos Tapar con las nubes Digo, porque se me hace raro que está nevando Y Y Y haya sol Y aquí Ok, aquí para dónde No, pues ni modo Por la escalera Para arriba, pues Ok, ahí vamos Ok, ahí vamos No, pues Al mañana llego Tiene buenos gráficos Ay, güey Ah, donde le lloro para bajar Ajá Qué bonita toma Ahí Yo insisto Porque hay sol ¿Por qué? ¿Por qué? Que alguien me explique Cuervos en la nieve No la hagan Ahora sí se pasaron Oh, qué va No voltees para abajo No voltees para abajo Te vas a marear Y luego de cómo me voy a subir Brinca Sí, a brincar Ay, ¿a poco va a llegar? Ok Orale Hasta se robló Ahorita pesadita Hay que ponernos a dieta Alex Laura Estoy en el padel Ok La torre debería aumentar El señal del tránsmitter Ok Ok Pero qué abusivos la mandan a ella en vez de que vayan ellos Son hombres Son hombres Qué onda Hasta le tengo que dar con el control ¿Por qué? ¿Por qué? Por favor 177 Alpa, se buscando por el chuve la llamada del estrés, casi lo puse. Así lo hicimos. Tenemos una posición próxima, pero podemos compartirlo con una visión. Me voy a saber algo. Seremos que le voy a ir a la próxima. now... Ahora. ¡Aww! 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 ¿Yoohoo! ¡Ah! ¡Aww! 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 ¡Esseqe, ¿aτί la reina ha picado ese sombre? ¡Aww! 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 ¿o que? ok pero como te vas a bajar ¿como? 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 mágicamente ya bajó hora yo se que quieren ver el video sin mi voz pero el problema es que si no lo estoy narrando entonces me acusan de de que no tengo permiso para usar este video y me lo cancela youtube y bla 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 osea se que se chingan con mi voz voy a tener que estarles hablando voy a tratar de hablar lo menos que se pueda y ojala entiendan inglés porque si no ok ¿como lo prendo? necesito encontrar algo aquí ahi esta ahi esta mi incendedor oh ya no me acordaba que traía una antorcha yay ok después de media hora tratar de ver como lo iba a prender por fin he encontrado el incendedor ok ahora me quito porque si no que rápido que rápido ah caray y ahora que paso una tormenta pero ya dejó de nevar ya se fijaron ya no esta nevando ya es primavera otra vez asi de repente oh ok yo lo puedo controlar ok ojo 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 todavía lo puedo controlar que vieron por donde ahi se llevó un poste tómalo agarrate wey ok quítate quítate oh que va no se están sacando un 10 con este juego hasta ahorita muy buenos gráficos mucha acción y la historia no esta nada mal hasta ahorita el piloto hay que ir orale Ahy estas pesada Lara hay que ponerse a dieta estas tomando todo no si si esta pesada esta si pesa pero se ve bien flaca parece como las tenistas rusas cuando se agarran jugando a tenis cada quien sale pegando la pelota ahhh 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 iiii era el piloto ok tengo que recargar balas, no tengo mucho ya a ver la pelota no? pues si ok aqui continuamos, vamos a ver a donde me lleva esto bueno, por este capitulo aqui lo vamos a dejar y en estos dias hubo el que sigue gracias 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 gracias